Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Millonario le regala a su hija de 7 años fiesta de 202 millones de pesos. William Barbo, un empresario millonario originario de Filipinas, sorprendió al mundo con la fiesta de cumpleaños que organizó para su hija de 7 años, pues gastó nada más y nada menos que 202 millones 366 mil 700 pesos mexicanos. La fiesta de su hija Isabella se realizó con 300 invitados en un salón decorado con flores y globos en el techo, un pastel de 6 niveles con piedras Swarovski, decoración de lujo y un show especial de princesas. Además del salón que parecía más bien una boda de lujo, la niña tuvo un atuendo que tampoco se quedó en algo sencillo. Su vestido estuvo bordado en hilos de plata, de tocado usó una corona de diamantes mientras que su papá y su hermano usaron trajes de seda con incrustaciones de oro. Claro, la madre no se quedó atrás y usó un vestido exclusivo color nude. Las fotos de la celebración se han viralizado pues no solo sorprenden por el gran presupuesto sino porque hacia uno de los continentes donde más desigualdad económica existe. A pesar de que el cumpleaños número 7 de Isabella fue hace dos años, las fotografías siguen sorprendiendo a los internautas. Solo por mencionar, el pastel tiene 6 capas, está envuelto en una fina masa elástica y decorado con cristales Swarovski, el vestido de princesa de Isabella Barbo está bordado con hilo plateado, y se desconoce su corona de diamantes. El padre y el hermano de la niña vestían trajes de príncipe dorado y de seda fina, mientras que su madre vestía un vestido desnudo. En la fiesta, hubo 300 invitados disfrazados y menores, vestidos con los trajes de príncipes, princesas y superhéroes. La decoración también es espectacular. El techo está decorado con globos y flores de temporada, también hay 20 candelabros decorativos de cristal, manteles de seda, vajillas de plata y mesas con exquisitas rosas, así como tulipanes en jarrones de plata y candelabros de cristal. Se gastaron un total de 10 millones de dólares estadounidenses, 202 millones de pesos, 366 mil 700 pesos mexicanos. La enorme escalera de la sala está decorada con flores y el piso está cubierto con el nombre de la pequeña Isabella, sus padres están satisfechos con la actuación de la princesa Disney de Filipinas. También realizaron presentaciones de ballet y 3D para personas mayores. Por no hablar de la banda exclusiva del músico y su hermano, cuyo hermano toca el piano. Gracias. 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 Gracias.